BATIENDO RÉCORD EN LOS DIFERENTES CONCURSOS A NIVEL NACIONAL HACIENDO TOMAR QUEDA MIEDO ADMIRADOS ELOGIADOS EN DONDE LLEGA ES LA BANDA ONVIASTA SANTO ÁNGEL LARRAQUIAS Y LLEVANDO EL SEÑOR DE LOS GRANDES PRODUZO DE LA VOZ DE LOS ANDES AUTORIDAD DE FALCOR Uhhh Jajai Son las seis de la mañana Te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Solo cumpliste de querer Al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé Creyendo que tú me amabas Solo cumpliste de querer Al ver que nunca llegabas Muévete un poquito más Pégate un poquito más Ese pasito Ese pasito clásico de los muchachos de la banda de Buxicos A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Ahora recién comprendo que ya no te amas Cada vez que te cito Nunca llegas Música Y según tú Dicen que tu papá nunca te deja salir Música Solamente es un marajo Música Ya no creo más en tus palabras La guaracina Música Y la palma se arriba, más arriba Y la palma se arriba, más arriba Música Música Cintura, cintura, cintura chiquito Y como goza César de la cruz y familia En el boxo cuando me ranquía Y se usas, y se usas Ese pasito, ese pasito El señor Basilio Miranda y familia En el hermoso pueblo de Coyur ¡Saldando, saldando, saldando! ¡No te equivoques! ¡No te confundas! ¡Es la banda Orquesta Santo Ángel de Raquia! ¡Diferencia total! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Gracias por ver el video.